¡Ay! ¡Ya, mi amor! ¡Apúrate, apúrate, Raúl, apúrate! ¡Puja, por favor, puja! ¡No puedo! ¿Puedes prender la cámara, por favor, que no aguanto más? Sí, 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 mi amor, sí. ¡Vamos, puja, puja! ¡Raúl! ¡Raúl, acá! ¡Acá! 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 ¡Que quiero! ¡Gabito! En este momento vas a dejar la tranquilidad de mi vientre y vas a llegar al mundo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está saliendo! ¡Ahí está saliendo, Gabito! ¡Qué lindo! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Este es el momento más lindo. El momento que vas a entrar en contacto con los brazos de tu madre, Gabito. ¡Ay, mi amor, grabaste todo, ¿no? Señora, lo siento, pero su esposa apenas vio la cabeza del bebé, se desmayó. ¡Qué lindo se parece a mí! ¡A mi papá, no es cierto! ¿Ah? ¿Tu papá? ¡Ay, sí, es igual que a mi papá! ¡Pobrecito, por Dios! ¡Pobrecito, mi niquitito! Oye, mis papás ya no deberían estar acá. ¿Qué hora es? A mí lo que me preocupa es que mi Rebeca se vaya a encontrar con Miguel Ignacio. ¡Qué cosa tan bonita que me... Amor, Miguel Ignacio no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? No, porque... Él me lo prometió y lo va a cumplir. ¡Ay, ya fue! Por favor, no me decís a mí. ¿Ya sigues creyendo en él? Por supuesto, mi amor. ¡Ay, cuesta tan buena! Ahí está, ¿ya ves? Ahí está, yo te dije. Ya llegó, Miguel Ignacio. Ya, yo lo quiero ver. Ahí va a estar, ven, ahí va a estar. ¡Pasa, Miguel Ignacio! ¿Se puede?